¿Dónde está Él? Él está allí, en medio de ello. Diga conmigo, Señor, yo sé que Tú estás aquí en nuestro medio. Cierra sus ojos, dígame, yo sé que Tú estás aquí en nuestro medio. Y por eso voy a decidir alabarte con todo el corazón. Cierra sus ojos, dígame, yo sé que Tú estás aquí en nuestro medio. Hoy me voy a alcanzar con libertad. ¿Por qué? Porque soy un papá. ¿Cuántos son las manos de Dios? ¿Y él conmigo? Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Podemos sentirlo ahí. Él es el Cristo. Hay libertad. 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 Dios. 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 Y de pronto escuché muchos pájaros cantar, gloria a Dios, en la ventana del cuarto. Y yo le dije a mi esposa, qué maravilloso es escuchar a estos pajaritos, ¿verdad?, cantar. Y con qué alegría, con qué fuerza lo hacen. Y nosotros que somos cristianos sabemos que ellos lo hacen para Dios, ¿saben? Sabemos que ellos cumplen su propósito aquí. Y yo dije a mi esposa, le digo yo, mientras estaba ahí, le dije, por eso la palabra de Dios dice, le dije a mi esposa, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido cerca de tus altares, oh Dios, de los ejércitos. Entonces, hermano, es maravilloso como Dios, y dice la palabra de Dios, que si Dios cuida de las aves, oye bien, si Dios cuida de esas aves, de esos pajaritos tan pequeños, ¿cuánto más Dios no cuidará de nosotros? Toque al que está a su lado, dile al que está a tu lado, tú vales más que un padre. Dile, tú vales más que un ave. Dios va a cuidar de ti, gloria sea al Señor. Yo le doy gracias al Señor por el cuidado que tiene sobre nuestras vidas, ¿saben? Si no fuera por él, hermano, ¿dónde estaríamos cada uno de nosotros? Ha sido su cuidado el que nos ha traído hasta aquí, gloria a Dios. Y qué maravilloso es poder entenderlo, gloria sea al Señor, amén. Aleluya. Hay una canción que dice, ¿Cuántos creen que Jesús es hermoso? ¿Saben lo que dice la Biblia de Jesús? La Biblia dice de Jesús, tú eres el más bello de todos los hombres. Y todos los hombres que estamos aquí no nos sentimos mal por eso, nos sentimos bien contentos. Él es el más hermoso, el más bello de todos los hombres. Aleluya. Y aquel que tenga sedo, pues repétanlo y echen los veras. Aleluya. Padre hermoso, eres Jesús, son tus padres, es tu amor. Padre hermoso, eres Jesús, es tu poder. Se puede amar a Dios, no te ha empezado. Miedo mío, no te ha empezado. Miedo está tú. Y me pongo en ti, yo a 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 ti. Miedo está tú. Y me pongo en ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti. Y me pongo en ti, yo a ti. Y me pongo en ti, yo a 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 ti. Y me pongo en ti, yo a ti, yo a ti. Y me pongo en ti, yo a ti, yo a ti. Y me pongo en ti, yo a ti, yo a ti. Y me pongo en ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti, yo a ti. Y me pongo en ti, yo a ti. Y me pongo en ti, yo a ti. Y me pongo en ti.